Aléjate un poquito, aléjate un poquito del espejo Así, piensate a revisar No, es que si me ha pasado Así, así no te acerques tanto Siéntelo, siéntelo Siéntelo, siéntelo Revisate los ojos acá, no sé ¡Ya, boy! No, güey, ya Dímelo perre que recapacite y lo cheque Tú lo triste pasado Yo siempre estoy drogado Por como estar topado Al perro vigno al lado Solo te acerques Te acuerdas una vez, perro ¿Te acuerdas una vez, perro? ¿Te acuerdas una vez, perro? ¿O no? ¿Me estás llamando ahí? Sí Pues también esto es lo que hace un drogadicto, ¿no? ¿Qué hace un drogadicto? Pues ya es un drogadicto, también deben de salir, perro ¿Qué es eso? La vivo sumado a los mañosos chantajistas Pero se empaña la vista ¿Por qué le perdí la pista? Se apaga la chist